muy buenos días a las partes conectadas a esta plataforma para audiencia judicial continuación de juicio oral en el proceso ciento sesenta y dos mil catorce ante el tercer juzgado penal colegiado nacional integrado por los señores jueces que la coordinación se presenta adelante colegas buen día con todos los justiciables maestrado Raúl Caballero Laura gracias a ver integrado colegiado el doctor Maximo de Boa Valdeiglesias y laico coordenado Salazar en la dirección del debate y en la presidencia del colegiado siguiente especialista de audiencia hay algún problema técnico con el doctor Ben Boa en su conexión un momento por favor un momento por favor ya está incorporado el doctor Ben Boa Valdeiglesias Max Oliver Ben Boa Valdeiglesias también partenerante del colegiado de aquí en mi base técnico pero ya está con nosotros muy buenos días doctor Ben Boa nos escucha buenos días doctora buenos días perdón he terminado recién una audiencia con el segundo colegiado gracias bien doctor gracias bien entonces señalamos que hoy es 9 de febrero 2024 y son ya las 9 de la mañana con 4 minutos bien vamos a escuchar a la siguiente especialista de audiencia el informe sobre presentación de partes y si hay algún documento que dar cuenta adelante doctora Crisóstimo buenos días muy buenos días señora magistrada con todos los presentes de dar cuenta que para la presentación se han acreditado por el ministerio público el doctor Mejía Copacondori como principal y el doctor Arevalo Castillo como interconsulta por la procuraduría se encuentra la doctora Villegas Espinosa como principal como interconsulta la doctora Tuesta Vázquez en relación a las defensas debo dar cuenta que se encuentran todas presentes respecto a apoyos el día de hoy la doctora Lersundi Reynaga va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor Hayahualpa Quispe el doctor Esparzulloa va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor Erazo Silva el doctor López Vargas va a prestar apoyo a la defensa ejercida por la doctora Villanueva Quino y el doctor Gómez Torres va a prestar apoyo a la defensa ejercida por el doctor Honorio Vázquez el día de hoy el señor Paucar Obregón va a ejercer su autodefensa en relación a los acusados se encontraban presentes hasta el llamado de la lista los señores Aguirre Soto, Álvarez Aguilar Ángel, Álvarez Aguilar César, Arroyo Guevara, Arroyo Rojas, Hacian Barahona, Benítez Rivas, Carmen Ramos, Cabasa Roncaya, Serna Baez, Cortés León, Cortés Roque, Crisólogo Saavedra, Espino Salinares, Esquivel García, Gamarra Barrera, López Padilla, Meléndez Ponce, Mó, Breno Corales, Páucar Obregón, Pineda Bermúdez, Ramírez Guayanei, Rodríguez Meysen, Rupay Tarazona, Sánchez Olivas, Soto Pajuelo y Valverde Varas, doctor. Muy bien, vamos entonces a continuar con el acto procesal que corresponde a la sesión, el día de la fecha, es la autodefensa material, en el caso del señor César Álvarez Aguilar, César Joaquín Álvarez Aguilar, ¿no? Muy bien, conexión desde Cochamarca, buenos días, señor Álvarez, ¿nos escucha? Sí, doctora, buenos días. Buenos días. Bien, señor Álvarez, en esta oportunidad corresponde escuchar su autodefensa material, luego de haber escuchado a su defensa en la presentación de legatos de clausura, que ha hecho una exposición de descargos en relación a su, los cargos que se le imputan, y ahora es la oportunidad de escucharse. Tiene el tiempo razonable en relación a las varias imputaciones que tienen en su contra. Lo último que decir respecto a su situación jurídica. Adelante, lo escuchamos. Sí, doctora, este, precisamente este es el momento esperado por cada uno de nosotros, como usted ha dicho, para que nos escuchen, porque de esto depende, como usted siempre ha dicho, la duda razonable para condenar o absolver. Doctora, no he tenido problema, doctora, quiero pedir una reprogramación. Mis apuntes que usted ha visto que cada audiencia, yo apunto todo, precisamente cada quien declara. En esto de raquetas y cambio de celdas y paviones, se me han extraviado varios de esos documentos. En mi celda vivimos ocho personas y estamos justamente ayer en este problema. Y le pido, por favor, doctora, que como tengo nueve hechos que quiere descargar, se me reprograma hasta poder recopilar mi documento, doctora, que se ha extraviado. Le pido, por favor, eso, y que al final me permita coordinar con mi abogada los últimos temas para hacer mi descargo, mi alegato final. En la próxima sesión, doctora, por favor, se los pido a ustedes, porque este es el momento para mí, estelar, para desvirtuar cada una de las imputaciones que se me han hecho. Todos mis apuntes debidamente foliados los tengo, pero doctora, se me extraviaron. Por favor, les pido para la próxima audiencia hacer descargo punto por punto de estos temas, señores magistrados. A ver, señora López, a nivel de la autodefensa material, como siempre lo decimos, es ya la última oportunidad y las últimas palabras que decir. Lo hemos escuchado bastante extenso en su declaración, así como todas las partes, todos los acusados, al momento de declarar, han declarado un tiempo razonable a los hechos que se les imputa, algunos media hora, veinte minutos, otros una hora. En su caso, le hemos permitido más tiempo porque han sido varios hechos que le imputan y usted, como bien lo dice, y lo hemos visto apuntando todos sus papeles, todas las ideas durante todo el juicio, cuando usted ha declarado, le hemos visto con sus papeles, ¿no? Y ha ido descargando caso por caso, hecho por hecho, ha ido señalando lo que usted considera su verdad. Entonces, eso ya ha tenido esa oportunidad. En los delegados de clausura, su defensa también ha abordado más tiempo que las demás defensas, precisamente por el tema de que son varios hechos los que se le imputan, y se le ha permitido todo el tiempo necesario para su defensa. Esta oportunidad, y solamente previamente hablar con los señores jueces respecto a su pedido, es una suerte de lo que sería lo último que habría que decirle a los jueces en relación a todo lo que se ha visto, declaración de testigos, prueba documental, prueba pericial, lo que han dicho los abogados, en general, lo que ha dicho su abogada, finalmente, lo último que decir, porque ya se le ha escuchado todo lo que usted ha descargado respecto a los, a los, a las imputaciones. No obstante, también entendemos lo que nos plantea, pero la idea no es recibir nuevamente una declaración, porque ya la recibimos, ya se sometió a las preguntas de las partes, su abogado, a la fiscalía. Entonces, en realidad en la agenda hemos preparado la fecha, el día de hoy, porque había, hay la posibilidad de extendernos una, dos horas tal vez, en lo último que usted quiera decir, porque en las siguientes sesiones solo tenemos el 15 de febrero una hora, y el 27 de febrero es 45 minutos. Entonces, lo que podemos hacer en todo caso, señor Álvarez, para que pueda iniciar ahora y aprovechar más el tiempo, salvo que vamos a igual, a conversar con los siguientes jueces, es poder escucharlo, de todo lo que usted sabe y ya tiene en su cabeza, entendemos todo lo que ha visto, ya las precisiones ya las hemos escuchado en su declaración, ¿no? Ya lo, lo final, lo que usted recuerde, lo más relevante, para poder registrarlo y tomarlo en cuenta como autodefensa material, sin perjuicio de, en todo caso, en la siguiente sesión, tomar algún tiempo para terminar de escucharlo, ¿no? Porque hoy habíamos reservado el mayor tiempo, precisamente para usted, ¿no? Hemos separado la jornada normal, porque en las siguientes sesiones ya se reduce el tiempo. En todo caso, considérenlo, vamos a escuchar un momento a su defensa y luego vamos a conferenciar entre los señores jueces. Doctora Arteaga, buenos días, aloja a la mano. Doctora Arteaga, no se le escucha, su audio está pagado. Buenos días con todos, señores magistrados, buenos días. Habiendo escuchado el pedido del señor Álvarez, también comprendido por, lo vertió por su colegiatura, ¿no? Este, recién yo también tomo conocimiento de lo que ha ocurrido con mi patrocinador, señor César Álvarez, ¿no? Es entendible, señores magistrados, este tema de agenda, pero ustedes bien saben, ¿no? Señor Álvarez, a la distancia que está, es bien difícil poder a veces defender así. Pero, este, él ha tenido apuntado todo eso y recién me entero, y yo en aras, pues, ¿no? En aras de poder proteger su defensa material, que ya lo sabe muy bien el señor Álvarez, que es estrictamente puntos, puntos solamente de ello, porque ya, ya acabó la etapa aprobatoria, pero igual no tiene su derecho. Le pediría, por favor, este señor magistrado, consideren el pedido del señor Álvarez, y se puede reprogramar, y en todo caso, pues, este, también el señor Álvarez decida, si es que, desea profundizar el día de hoy algunas ideas que tenga en cuenta para que vaya avanzando, ¿no? Porque según lo que ustedes han dicho, este, el 15 de febrero es una hora, si es que no he entendido, y el 27, 45 minutos, entendiéndose que yo creo que si se reprograma, no creo que el señor Álvarez termine una hora. Es por ello que solicitaría, pues, se pueda haber, de repente, ampliar una hora más, el 15, ¿no? Para poder terminar con él, ¿no? Y yo iría a profundizar con los que faltan, que son tres, cuatro, creo, ¿no? Eso era mi realidad que hemos escuchado. Sí, le hemos escuchado, vamos a conferenciar con los señores jueces, pero les ponemos el contexto, ¿no? Como anunciamos en la sesión anterior, hoy vamos a señalar la fecha de la emisión del fallo. Ya está la fecha de emisión del fallo, también la fecha de lectura de sentencia, que es para marzo, ¿no? Y de acuerdo a la programación, solo nos faltan cinco autodefensas materiales. La del señor Álvarez, la de los señores Arroyo Rocas y Dirce Valverde en Hancón, uno, y la del señor Mondragón Becerra, que está en la de Cambio Puente, y al final, la autodefensa material, entendemos bastante concreta, de la apoderada judicial de la empresa Ilios Produce de SAC. Entonces, en base a eso, habíamos programado para la fecha, tiempo libre para que el señor Álvarez termine su autodefensa material, en la siguiente sesión, en la hora, el señor Valverde y el señor Arroyo Rojas, y en la última sesión del 27, el señor Mondragón y la doctora Muñami. ¿Y por qué señalamos lo de la hora y los 45 minutos? ¿Por qué ambas son sesiones fuente, tanto del 15 como el 27 de febrero, en razón a disposiciones sobre temas del periodo vacacional? En esas dos fechas tenemos que hacer las seis audiencias de juicio que lleva este colegiado, y están por determinadas horas. Esa es la razón. Así es que una posible solución, en todo caso, doctora Teaga, señor Álvarez, es que podamos hacer un breve receso para que conferencie con su patrocinado, le dé algunas líneas de lo más relevante que puede ir avanzando para aprovechar el tiempo, y en la siguiente sesión culminar con todos los apuntes que tuviera. La otra opción es, también porque todas las partes deben estar preparadas, iniciar con las autodefensas de los señores Valverde y señora Rollo-Rofas, ahora, luego de ello, empezar con la del señor Álvarez, y dejar para que avance ahora en exponer una parte, y en la siguiente sesión tendría la hora completa para culminar el señor Álvarez. Eso también sería otra situación, ¿no? Para un poco también cumplir lo que ya está programado. Muy bien, vamos a hacer receso un momento, o en todo caso, vamos conferenciando con los señores, pues sí, señora. Sí, doctora, yo tengo todos mis apuntes punto por punto, o sea, yo quisiera, por eso, para no hablar, usted dice, no se extienda, no se extienda, no, yo lo tengo resumido, folio por folio, que dijo, que se contradijo, que fue lo que el otro le contó, lo tengo listo para que, o sea, si se trata de decir, los señores, yo no fui, yo soy inocente, entonces, este, usted va a escuchar, pero el tema usted siempre ha dicho, queremos que en esta oportunidad nos diga a nosotros por qué es inocente, por esto pues, porque el señor dijo tal cosa, y la prueba tal, en el folio tal, dice tal cosa, y yo no tengo todo listo, doctora, sino que siempre yo he reclamado, cuando te lanchan, te llevan a otro penal, se pierden los papeles, acá te cambian de pabellón, te cambian de celda, te meten, te meten en una celda con ocho personas, hacen raquetas, yo siempre he pronunciado, hay raquetas, o sea, la requisa que se llaman, se llevan los papeles, ¿qué tienen que llevarse los papeles? Bien, a ver, señora Álvarez, vamos, este, lo que, para ubicarnos mejor, podríamos cambiar, doctora Darteaga, también el orden, también podría ser, o sea, hoy, agotar con todas las demás personas y dejar al señor Álvarez la hora que hay del 15 de febrero y los 45 minutos el 27 de febrero. Eso también podría ser en una hora 45, nos parece lo suficiente, porque no pensamos que sea más de dos horas, es ya la autodefensa material, normalmente es un momento bastante concreto, ¿no? Es, siempre decimos, ¿no? Es como que vinieran al despacho y pidieran una entrevista y que se les escuche, es lo mismo, acá, lo último que dirigirse al juez para dar sus argumentos finales, ¿no? No es tampoco una extensión. Entonces, eso podría ser también la otra solución, doctora Darteaga, porque tenemos que cumplir ya la programación. Sí, sí, lo que tiene una magistrada, yo creo que sería lo más idóneo, porque el señor Álvarez sabe que más de dos horas no puede extenderse. Más de dos horas, ¿no? Y lo hemos visto también con sus padres. Y el señor sabe que ya ha tocado puntos la defensa y que él tiene que tocar lo que es pertinente nada más, y hemos conversado, ¿no? Ese punto. Entonces, si es así, yo creo que sería bueno que el día 15, 27, ya culmine el señor Álvarez, y hoy día, pues, cambiamos el orden, porque usted sabe que todos tenemos que estar preparados, ¿no? Para poder avanzar, señor magistrado. Gracias. Bueno, y en todo caso, señor Álvarez, si no encontraras sus papeles, igual tenemos que continuar y terminar con su defensa material. No podríamos tampoco esperar para otra sesión. Eso también, por favor, tómenlo en cuenta. ¿Ya? Sí, señor magistrado, si me permite, al final, ya, ya hay conversar cómo poder apoyarlo ahí. Ya, correcto. Entonces, eh, bien, vamos. Señorita magistrada, de verdad, yo invoco a todos los, no por mí, por todos los presos de este país. Hay agentes penitenciarios, alcaides, que dicen, entra una raqueta, saca, pues, cosas prohibidas, chavetas, chichas, saca droga, saca cuchillos, eh, cosas prohibidas, pero, ¿qué te lleva a los papeles de un preso? Yo he hecho la denuncia acá ya internamente, a ese alcaide, se lleva todos mis paquetes, doctora, del caso, la mamá, usted ha visto cómo estoy pataleando ahí con el defensor público que, ¿por qué? Porque todos sus papeles se los llevaron también. O sea, hay excesos también, doctora, que ya, yo le digo como preso. Usted me ha ido tres años, doctora, tres años apuntando todo, 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 y cambian de celda. Vivo con ocho personas, doctora, vivo con ocho, en una celda vivimos ocho. Imagínese usted, tengo que convivir y aprendí a convivir con ellos porque todos somos presos, pero también no se pueden estar llevando nuestros documentos, cada requisa que haya, pues, doctora, alguien tiene que decir, oye, eso no debe hacerse. Entonces, los magistrados deben decirle también, oiga, señores. Ya lo hemos escuchado, eso le estamos dando esa posibilidad, y vamos a entonces a continuar, en este caso, con los otras autodefensas materiales pendientes, en este caso, de los señores que se encuentran internos en el establecimiento penitenciario ANCON 1. Bien. Señor Arroyo Rojas, señor Dirce Valverde. Señor Arroyo Rojas, el audio, por favor, está a su defensa presente, ¿no? Señor Arroyo Rojas, buenos días. ¿Quién es el doctor? Buenos días, señorita magistrada, señores y miembros del colegiado. Buenos días. El primero va... Sí, a ver, su nombre para el registro del audio y el ACTAR, y lo escuchamos en lo que usted tenga que decir finalmente como autodefensa material, luego de haber transcurrido la actividad aprobatoria, escuchado a su abogado en los alegatos finales, ¿no? Adelante, señora Arroyo. Gracias. Saludar a todos los presentes en este proceso. Y mi nombre es Luis Humberto Arroyo Rojas. Hola, señor Arroyo Rojas. Mi ley entre dos ocho dos cero cuatro cuatro cinco. Gracias. Bueno, eh, quiero empezar en primer lugar, señorita magistrada, señores miembros del colegiado, agradeciéndoles por esta oportunidad en la cual, de una manera reiterativa, usted nos hace reconocimiento que es lo que tenemos o debemos de decir. Y lo que tenemos que decir únicamente, señorita magistrada, es la verdad. Es la verdad en la que a nosotros nos tiene en nuestra interioridad, en nuestra conciencia. Porque hemos venido durante tantos años en un proceso judicial, ¿no? En los cuales los hechos fácticos, inclusive, señorita magistrada, las tipificaciones dentro de los delitos supuestos cometidos cometidos por nosotros, como procesados, pues, no nos digan a la verdad. Solo se hemos llegado con dichos y dichos. Yo quiero empezar esto, señorita magistrada, con su venia, diciendo, lamentablemente, que este proceso, este caso, llamado, denominado, centralita, ha sido politizado, lamentablemente. Y lo voy a decir, ya que está presente el señor Álvarez, y seguir escuchando. Nosotros, señoritas magistradas, señores magistrados, como seres humanos, podemos cometer muchísimos errores. En muchos casos, son subsanables en nuestras vidas. Pero, el señor Álvarez comité un error político. De enfrentarse al presidente Yanto Mala, y decirle que él no gobierna, sino que el que gobierna era Nadine Gerén. Empezándose con palabras, subida de tono, ante el primer ministro, y ante el presidente del consejo de ministros, y ante el ministro de Economía. ¿Por qué? Porque estaba reclamando unas regalías que el gobierno se nos había tomado para ellos. Y no dudaban, lógicamente, para hacer lo que debería ser el gobierno regional de educación. Patrulla y todo. Ahora, acá, en el Nancón 2, está también igual, como otros hechos, que el señor Félix Moreno, que en ese tiempo, estuvo presente en la reunión de presidentes regionales. ¿Por qué? Porque se fue una reunión de todos los presidentes regionales en palacio de gobierno, incluyó, y dio lógicamente la susceptibilidad del señor Ollantra Humala como presidente de la república. Y cuando salió Félix Moreno, que es mi amigo, me dijo, dile a Álvarez que se cuide, porque él no es militar y eso lo va a meter preso. Y mire lo que ha pasado. Pasó el caso Molajo en el 2014. Ahí no más, porque se ha reunido así, creo, si no me equivoco, en febrero. Álvarez debe saber qué fecha fue. En febrero. En marzo, Moreno, en Olajo. Ahí no más pone centralita. Ahí no más pone la fumigación de ratización. O sea, ya viniera una secuela que hasta ahora tenemos como veinte procesos pendientes. Señorita magistrada, yo, en verdad, lamento mucho, porque arrastra esa decisión que tuvo Álvarez en palacio. Arrastró a más de sesenta personas. Mucha gente inocente, señorita magistrada. Usted ni idea, ni usted ni magistrado tiene la idea suficiente qué daño han hecho a todas las familias. Muchos han fallecido. Muchos han muerto. Muchos han enfermado. Interrepentimiento, enfermeral, leía incurables. Todos estamos soportando todo esto. Pero tenemos fe en Dios. Eso es lo que hemos aprendido. Eso es lo que hemos entendido, señorita magistrada. Yo jamás fui investigado por el caso centralita. Nunca me llamaron a mí, ni siquiera como testigo. Ni siquiera con mi investigación preliminar. Nunca. Pero cuando estuvo ya faltando dos o tres días, dentro de los quince días que nos subieron arriba en la adivinio, nos sale la lista de sesenta personas, en la cual ya estoy involucrado yo. y por qué podían ser la lita, etcétera, etcétera pero al margen de todo esto, señorita magistrada viene el caso de las imputaciones a mí me imputan dos delitos el delito de asociación ilícita y el delito de colusión perdón, asociación ilícita agravada y colusión agravada y por qué se imputa el delito de asociación ilícita agravada del artículo 317 del código penal y el 384 que es la colusión porque según ellos ¿no? cometí la asociación ilícita porque la colusión en el tema de la fumigación, de rapización, que llegaron a comprobar, que el dinero ha servido para pagar a los periodistas, etcétera etcétera pero antes de pasar a descargar yo mismo brevemente yo no me voy a playar mucho porque quiero que ustedes me entiendan en mi corta locución quiero decirles la mala tipificación de la ley no es justo que nos metan nos hospidan 17 años 16 años de asociación ilícita a otros 4 a otros 6 a otros 8 a otros 10 porque esa gran diferencia que hay dentro de lo que pide para uno o pide para otro lo mío está grabado voy a hablar por lo mío el artículo 2 inciso 24 literal de la constitución política del Perú indica nadie será procesado ni condenado por acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado que la ley de manera expresa o inequívoca como infracción punible ni sancionado con pena no prevista en la ley ¿cuál es la situación acá de esta magistrada? que no está juzgado con la colusión más sagravosa cuando nosotros no corresponde el marco temporal del delito de los ilícitos cometidos en 2007 en 2014 entonces deberían juzgarlos por la ley de retroactividad benigna contemplada en el pueblo penal inclusive dentro de la constitución política deberían juzgarlos con el artículo 2 decreto legislativo 982 y un 22 del julio del 2007 donde modificó el artículo 317 de la acción ilícita y ahí dentro de las agravantes no figura el 384 señorita magistrada no figura el artículo de colusión figura la ley de activos pero no figura ahí el delito de colusión y ese es de 3 a 6 sin embargo me piden 16 o 17 años pero veo entonces llegué en parte a los errores de tipificación y me están juzgando juzgando como no digo sentenciando condenando con una ley que no me corresponde igual caso para la colusión en la colusión también si los hechos son 2007 a 2014 entonces hay que juzgarlos con la ley más favorable eso usted lo sabe pero de memoria entonces a mí me juzgar con la ley y dice ah no te corresponde de 6 a 15 porque es colusión agravada pero en ese tiempo que se vio que se vio los ilícitos supuestos no hubo perjuicio patrimonial no se duraba dentro de la ley de perjuicio patrimonial económico entonces no era tan igual en el fruto del juzgamiento con conclusión simple de 3 a 6 sin embargo el gobierno de 2007 eso es lo que yo quería hacer de conocimiento y aprovechando esto señorita magistrada señores magistrados agradeciéndole a mi abogado que me ha defendido muy bien pero quería aclarar esto porque él no lo ha hecho y en verdad es muy importante esto de conocimiento no solamente para mí porque creo que va a afectar a muchas personas más ahora asociación ilícita dentro de lo que significa el marco de imputación concretamente señorita magistrada el marco de cora ya le escuché ya le dije que es 2007 a mayo del 2014 entonces yo no entiendo dentro de la de la asociación ilícita hay hay una temporalidad que debe estar permanente si tú tienes una organización criminal igual es que es que es porque tienes todo ese tiempo de coordinación etc de accesoramiento etc pero no yo soy solamente un año y medio en la región y ahí en el 2010 agosto 2018 yo dejé de pertenecer a la región ya no fui nada en la región dejé en la región para consultar a ser alcalde la ley de las elecciones gracias a Dios en 2011 y de 2011 hasta 2014 me meten preso y soy alcalde entonces voy a tener tiempo como dice el marco de imputación para que yo asesorga a Álvarez en la región cuando me trae ese tiempo para irme a guardar y me ha dado a hacer esto asesorga él tiene sus creentes él tiene un equipo de líneas tiene sus consejeros regionales él tiene sus propios asesores inclusive el señor Burgos el señor Burgos ¿qué viene asesorando a mí? ¿qué puede dar como imagen a mí? él era jefa de imagen asesoramiento publicitario etc de la región no en la región yo tenía mi propio equipo de trabajo entonces ¿cómo es posible que en el marco de imputación digan que gozaba de la confianza de Álvarez y por lo tanto lo nombró gerente de la subregión pacífico esto es un año nada más me puede decir había gestionado y administrado parte del dinero de procedencia ilícita hablamos ¿de qué dinero? ¿de todo lo que dicen? y que últimamente un señor que habló que nunca en estos dos años dijo nada y ahora sí dijo ¿de qué dinero? ¿de qué hablan? ¿de qué obras? de repente la misma fumigación doctora en cinco segundos le digo algo a mí en la de realización fumigación me han puesto quince años no me han aplicado la ley y no me aplicó la famosa ley de tercios no me han aplicado eso sin embargo sigo acá fuerte doctora en la situación ilícita para delinquir ahí prácticamente todo lo que imputa el ministerio público está en base a dichos nada está corroborado todo dicen que porque fui a la centralista me reuní con Martín me reuní con Álvarez me reuní con Jorge pero yo iba porque en parte del momento había que hacer campaña para la alcaldía sí me reunían ¿por qué voy a llegar? sí me reunían pero ese era tiempo de campaña no solamente yo íbamos los supuestos regidores que iban a ser elegidos el 10 el 7 de octubre en el año 2010 entonces ¿cómo puede ser un delito señorita magistrada algo que es normal dentro de una campaña política? por eso yo digo que todas estas circunstancias situaciones marco de imputación la temporalidad la permanencia de un delito no se da en la asociación ilícita la mala aplicación de la misma ley ahora en lo que respecta a colusión en lo que respecta a colusión el ministerio público dice lo fundamental y grave dice que la subregión basílica ordenó la modificación del presupuesto de la unidad ejecutora es algo grave del señorita magistrada la subregión basílica no puede ordenar nada ni siquiera pedir porque la modificación del presupuesto de la región lo hace el gobierno regional el gobernador regional o los 20 consejeros regionales ellos tomaron la decisión si modifican o no modifican si envían plata para chipote o no envían plata para chipote si hacen esta obra o no lo hacen esta obra y ellos el consejo regional señorita magistrada aprobaron aprobaron el la la obra de innovación tecnológica para las macroregiones ellos aprobaron y me lo acosaron a mi para licitar o sea yo no me obligé que tiene ningún presupuesto porque el dinero viene de la central viene del gerente de recursos de planificación viene del gerente general del secretario general todo firman y firma el señor álvarez entonces yo como puedo disponer de dinero o disponer oye álvarez modifica esto para poder licitar esto que tú quieres no es así señor magistrada entonces como yo puedo coludirme cuando tengo la declaración del señor martínez no es que dijo que a mi no me conoce a mi no me conoce yo nunca le he visto al señor entonces eso y es más yo solamente estuve hasta cierto tiempo de la licitación porque después entró la ingeniera Pamela y ya complementó ellos entregaron los trabajos no entregaron los trabajos y se le pagó eso me interé después pero esos videos que dicen que no se han hecho pero están pasando inclusive lo vamos a cumplir de prueba del ministerio público mi verdad señorito magistrado estoy sorprendido por estas cosas y no porque yo ningún para terminar quiero expresar todos todo lo que se ha hablado en este caso y el caso es lo mismo es en base a lo que dijo un señor que es el colaborador 09 2014 que ayer el caso don actual que era el ese 14 2014 y esos dos señores hablan de un señor bueno que hoy está fallecido y y todo se ha tomado en ese en ese contexto es por eso que yo le pido humildemente con mucha fe en dios con mucha confianza ciertamente los he visto no y la confianza en ustedes tres señores magistrados que pueden impartir una verdadera justicia yo sé miren en la política ya he aprendido algo nunca más meterme en la política primera vez dentro de la política nunca más entrar en la política porque miren lo que está pasando en su propia institución del ministerio público si se toma una fiscal de la nación que va a nosotros por eso señorita magistrada señor magistrado por todo el respeto que se merece les agradezco mucho su atención y espero al menos haber aclarado ciertas cosas que tenían que decir en este momento lo que venga es la de dios muchas gracias gracias señor Arroyo Rojas continuamos con el señor Dirce Paul Valverde Varas está también juntamente con el señor Arroyo señor Valverde con su voz su nombre y lo escuchamos en su autodefensa material adelante buenos días magistrados buenos días con todos Dirce Paul Valverde Varas con DMI 3296 2157 quisiera decirle que no voy a declarar de dios magistrados y me hallado a lo expuesto por la abogada la doctora Adriana Asmar muchas gracias gracias señor Valverde vamos a culminar con en todo caso a votar el tema de las personas jurídicas está en tema pendiente personas jurídicas aparte de las personas que están siendo acusadas hay tres personas jurídicas de ellas dos han señalado que no van a hacer uso de la autodefensa material pero una sí una ha señalado que sí en este caso a la empresa y los producciones sac la apoderada judicial va a presentar su autodefensa material doctora Muñante buenos días nos escucha buenos días señores magistrados buenos días doctora sí es la oportunidad doctora para que podamos escucharla respecto a haciendo la precisión usted es la defensa técnica de la persona jurídica y los producciones saco pero a la vez también es apoderada judicial y en esta ocasión lo vamos a escuchar en representación de la persona jurídica y los producciones saco doctora adelante en su autodefensa material muchas gracias señora directora de debates antes que nada señora magistrado quería señalarle que si bien es cierto estamos preparados para estamos todos preparados para de alguna manera presentarnos en este momento pero me hubiese gustado escuchar la autodefensa del señor Alvarez previamente no sé si es posible que sea para la siguiente fecha porque de no ser así voy a tener que simplemente limitarme a dos o tres palabras y no voy a poder extenderme un poco más no porque tengan necesariamente tenga que dejar en cuenta lo anterior sino porque es una pieza fundamental para la empresa de los producciones sal si es que se puede considerar ese pedido que sea posterior a lo que pueda señalar el señor Álvarez o de lo contrario también podría ser muy breve en estos momentos lo dejo en su consideración sí doctora lo que pasa es que en realidad cada situación pública se define por la prueba entonces testigos peritos documentos las declaraciones de las partes acusadas en el marco de la actividad probatoria ingresan en el mismo sentido que la prueba es decir si la prueba es desfavorable lo que señale probablemente la carga la prueba es mucho más fuerte de lo que pueda señalar es referencial si la prueba va hacia un tema de descargo de una línea absolutoria lo que señale va en un tema complementario entonces siempre en ese contexto por eso cuando escuchamos a las declaraciones de los acusados es complementario porque lo que pese es la prueba propiamente los testigos los documentos los peritos entonces eso es muy muy determinante y las declaraciones de los acusados complementan por lobo o en todo caso queda como un tema referencial entonces esto es importante por eso decimos nos parece ya y la autodefensa material ya es puramente un tema de medios de defensa no podríamos tomar lo que ayuda a la autodefensa material en contra nunca por eso en ese sentido le señalamos nos parece que es posible que pueda presentar su autodefensa material ya que tampoco hemos escuchado declaración en este caso en representación de la persona jurídica y seguramente hay algunos puntos que descargar esta sería la ocasión doctora nos parece que podría hacerlo sin necesidad de escuchar o sea algo determinante en la autodefensa de señor Álvarez porque también ya declaró y eso entra en la actividad probatoria para su valoración conjunta con los testigos peritos y demás acusados considero sí sí ya un momento doctora levanta la mano bueno doctora yo lo aclaro sino que siempre decimos perdón se escucha doble no este ya usted lo ha dicho pero siempre se presente que siempre hemos dicho que el señor Álvarez era el final de todo de toda la prueba no eso nada más pero como ya se solucionó el tema no tendré que abarcar más allá doctora no bien doctora María Pilar Muñante podemos escucharla en este momento adelante señores magistrados aunado a lo que se ha manifestado por la defensa técnica en este caso sobre la empresa IRIES Producciones como apoderada solamente tengo que precisar respecto a los hechos que son materia de imputación que no han sido debidamente constatados ninguno de los testigos ha señalado propiamente dicho de que han sido trabajadores de la empresa IRIES Producciones y en especial el señor Jorge Burgos Juanilo hemos visto en reiteradas declaraciones de testigos y acusados de que el señor Jorge Burgos Juanilo trabajaba para el gobierno regional realizando labores de imagen y demás pero no era un trabajo donde se pueda de alguna manera relacionar como dependiente de la empresa IRIES Producciones La empresa IRIES Producciones si bien es cierto ha contado con trabajadores y puede haber prestado algún servicio a Donore o este en algún momento puede haber facturado por ello pero eso no significa de que lo que un trabajador o en este caso específicamente el señor Jorge Burgos Juanilo lo que ha sido un administrador de hecho más no de derecho era un trabajador estaba en la planilla de la empresa IRIES Producciones que las labores que él pudiera haber realizado íntegramente en su vida sean de alguna manera señalados que eran de parte de la empresa IRIES Producciones o sindicados por la empresa IRIES Producciones no existe un comprobante de pago no existe un documento que lleve algún logotipo de la empresa IRIES Producciones alguna carta algún correo algún mensaje o alguna prestación de servicio donde sea evaluación a la empresa IRIES Producciones no existe absolutamente nada y si este señor contrataba a su vez personal que decía que era para que trabajen en la empresa IRIES Producciones y no les entregaba sus boletas de pago ni tampoco los ponía en planilla no se puede señalar que eran trabajadores como tal como repito dentro de la informalidad si esto se hubiese podido dar eso tiene que estar debidamente corroborado como tal que realmente esos servicios existieron que realmente porque no puede no podemos llegar a situaciones de presunción eso por en el sentido de las labores que hacía el señor Boros Bonillos y estas labores eran recibidas por quien era el representante legal de la empresa eran recibidas realmente por los representantes legales de la empresa teniendo en cuenta desde el periodo de imputación de la empresa IRIES que viene de enero del 2010 al 2014 por quienes estuvieran señalados como tal conforme obran en los en las en las escrituras inscritas en registro público sobre quienes eran los representantes legales o quienes actuaban como tal realmente el señor Boros Bonillos recibía órdenes directas de ellos para que realicen todas las actividades que ha realizado en la región de ANCAS eso no está corroborado por ninguno de los testigos ni por ninguno de los acusados que han venido declarando se puede señalar como en algún momento se ha escuchado por parte de la fiscalía o la procuraduría que existe peligrosidad por parte de la empresa IRIES producciones ¿cuál es la peligrosidad? se ha dicho pero no se ha señalado en qué consiste esa peligrosidad o de qué manera sería perjudicial la subsistencia de esta empresa teniendo en cuenta que de sus orígenes estuvo destinada a actividades que eran completamente ilícitas que no se ha gestado al interior de la empresa IRIES producen el SAT actos de criminalidad que estén corroborados ¿cuáles? que estén que estén relacionados a los a los a los hechos de imputación sobre el lavado de activos sobre la asociación ilícita para delinquir que se hayan gestado dentro de qué manera de qué manera el señor Búho Goñuelo porque estaba esta criminalidad con los periodistas que dice que trabajaban para la empresa IRIES producciones que no sea una labor de periodismo de qué manera se relacionaban con los diezmos que es la base fundamental de estos delitos ¿tenían conocimiento de ello? no ¿sabían cómo se canalizaba esto? no ¿participaban para que se obtengan estos diezmos? no sin embargo se le ha querido relacionar a la empresa como la empresa de de imagen que ha servido para ensalzar la imagen en este caso del señor Álvarez bueno ensalzarlo implicaría implicar eso como ya se ha dicho repetidamente que no es un concepto debidamente señalado o definido sin embargo dentro de todas las pruebas que se han señalado como los vídeos los reportajes periodísticos no se ha visto que no sea de sobremanera para disimular o ocultar una realidad una realidad de manera maliciosa que implique de repente que ese ensalzamiento sea pues vaya detrás de todos los delitos que se están en este caso señalando y que son materia de este proceso judicial especulado y demás si bien es cierto el señor Dubu Juanilo tenía injerencia dentro del gobierno regional pero la empresa Hilos Producciones no ha tomado conocimiento hasta dónde llegaba esa injerencia al punto de que sea relacionado con las obras de licitaciones públicas y de qué manera se conecta esto con la empresa Hilos Producciones SAC señora magistrado no hay absolutamente nada ni un documento ningún medio probatorio ni testigo que sea corroborado que pueda de alguna manera señalarse y precisarse de que la empresa Hilos Producciones estaba dentro de este tipo de negociaciones dentro de este tipo de contrataciones que de alguna manera pueden haber beneficiado a quienes puedan haber cometido eso delito por otro lado hay que tener en cuenta que si bien es cierto uno de los representantes de la empresa Hilos Producciones SAC es el señor que ha sido el contador también el contador de la empresa no ha sido llamado para efectos o no ha sido requerido para que entregue información relacionada sobre todo por la actividad propiamente dicha de la empresa Hilos Producciones SAC en algún momento se solicitó información y no se presentaron los libros contables no se presentaron los libros contables porque como apoderada en fecha posterior entiendo que hubo un tiempo que no fue muy razonable sobre todo porque el apoderado ya no era el representante legal de la empresa sin embargo el hecho de que no se presenten libros contables de la empresa no implica que por ese hecho yo deba la la fiscalía pueda presumir alguna intención alguna mala intención o de repente de que estuviera ocultando o que sea una empresa de fachada no se puede porque sabemos que el único el único tema donde existen presunciones por no presentar libros contables es en materia tributaria donde las normas expresamente así lo señalan después en otro ámbito en el ámbito penal en el ámbito civil no existe presunciones por no presentar libros contables y en ese sentido aunado a lo que ya se ha señalado por la empresa por la defensa técnica consideramos que no existe peligrosidad la empresa no puede responder por hechos que no corresponden a sus representantes legales y en este caso despertándose de un administrador de hecho que no ha sido este que no ha sido que no se le han impartido no se le han impartido o no se le ha dado en normas directivas ni ha sido reconocido en este caso plenamente por no solamente el representante legal sino también por los accionistas de la empresa en su momento no puede ser considerado como actos de la empresa de hilo producciones en ese sentido también solicitamos que se deje sin efecto las medidas gravosas en este caso de la disolución señor magistrado es todo muchas gracias 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 doctora María Pilar Mañanta Aguilés por la persona jurídica en hilos producciones un momento por favor muy bien entonces haciendo una una síntesis ya para ir proyectando las fechas en las que se emitirá la decisión en el presente caso solo nos quedan dos autodefensas materiales la del señor César Álvarez y la del señor Modesto Mondragón BCA ambos internos en centros penitenciarios en el 15 de febrero el juez próximo tenemos sesión entre las 9 y 10 de la mañana juntar por favor 9 y 10 de la mañana hay sesiones todo el día respecto a los juicios que lleva este colegiado y el 27 de febrero que es fechas fuentes en el periodo vacacional tenemos entre las 9 de la mañana y 9 y 45 de la mañana también diversas sesiones de juicio ese día para luego proseguir ya en general con los juicios en el mes de marzo ahora bien en el presente caso y por favor atención estas dos últimas autodefensas materiales el jueves 15 de febrero estaremos escuchando la autodefensa material del señor César Álvarez tendrá una hora para ser concreto sintético y a lo final que decir atendiendo que ya ha declarado y también ya hemos escuchado sus alegatos de clausura si tuviera algún aspecto adicional algo final que terminar será en los minutos de la sesión del 27 de febrero en la que culminaremos finalmente con la autodefensa material del señor Montragón Becerro ¿no? que atendiendo a que es solo un hecho en materia de imputación también entendemos que no será un aspecto muy extenso sino concreto en todo caso en estas horas 45 minutos en total del 15 y el 27 de febrero debemos terminar las últimas dos autodefensas materiales así también señalar que conforme a la norma procesal nos señala que finalizado los últimos actos de debate probatorio que incluye hasta la autodefensa material el juzgado unipersonal o colegiado tiene un plazo dos días o 48 dos días para emitir el fallo en casos no complejos y hasta cuatro días o 96 horas para casos complejos como el presente caso en ese sentido por ley tenemos que cumplir el plazo y finalizada la última autodefensa material programada respecto al señor Montragón el 27 de febrero la emisión del fallo de este caso que nos ha ocupado algunos años dos años y meses será el lunes 4 de marzo lunes 4 de marzo a partir de las 9 de la mañana sesión para la emisión del fallo o decisión final del caso la ley permite en casos complejos mientras se termina la culminación de la redacción de la sentencia el plazo máximo es de cuatro días para emitir el fallo así es que el lunes 4 de marzo estaremos emitiendo el fallo en sesión presencial en la sede del edificio judicial Carlos Zavala Loaiza ubicado al costado del Palacio Nacional de Justicia en la ciudad de Lima así es que las partes quedan notificadas desde ya para su concurrencia en esta sesión presencial y que obviamente hay partes que están como los señores que están internos en centros penitenciarios y algunas situaciones particulares en todo caso se verificará el tema virtual de manera excepcional además en todo caso la norma no señala igual para el tema de la emisión de la sentencia o de en este caso el fallo así lo entendemos la misma se emitirá con la concurrencia o con quienes en efecto concurran la lectura de sentencia está programada para el jueves 14 de marzo de 2024 esto es hasta el octavo día que es el plazo máximo que la ley nos oculta para emitir la sentencia y la lectura de sentencia será también en sesión presencial en el mismo lugar edificio Carlos Sábal Aloaiza primer piso sala de audiencias número uno a las nueve de la mañana en la que escucharemos aparte de que escucharán la lectura integral de la sentencia trataremos de ocupar las horas de la mañana para no extendernos mucho ir avanzando en la lectura acompañándonos con algunas gráficas para que sea más entendible al finalizar de la sentencia escucharemos nuestros anunciamientos respectivos de las pagas muy bien entonces esa es la proyección del tiempo en el agendamiento señor Álvarez doctora Arteaga que van a tener entiendo al finalizar la presente sesión tiempo para conferenciar doctora Arteaga verificar en todo caso la posibilidad de culminar el 15 con todas las ideas fuerza del señor Álvarez y ya con el señor Mondragón agotar el 27 de febrero ya que también él es solo un hecho y estamos precisamente todo este tiempo en permanente evaluación del caso para poder definir ya para el 4 de marzo la decisión final muy bien siendo así entonces ¿hay alguna precisión alguna consulta para dar por terminada la presente sesión ya que nos tendremos que ver el 15 de febrero con la autodefensa del señor Álvarez Aguilar ¿sí doctora Arteaga? Sí señor magistrado solamente solicitarle por favor si me sirva dar espacio a mi persona y al doctor Edwin Capa para poder conferenciar con el señor Álvarez gracias y también nos recuerdo el tema de la sesión de las sesiones presenciales igual para temas de siempre nos piden en el acceso al edificio ¿no? un rol de personas que van a presentarse con días previos a las fechas con especialistas de audiencia ir anunciando las partes que van a presentarse para que estén en la lista ¿no? bueno cualquier situación interna entre abogado y patrocinado lo verifican internamente es un tema ya de conferencia el abogado con relación a su patrocinado pero la regla general como hemos anunciado es sesiones presenciales tanto el 4 de marzo como el 14 de marzo ya para finalizar el juicio que estará culminando el 14 de marzo próximo terminamos entonces la presente sesión siendo las a ver un momento 10 de la mañana con un minuto muy buenos días a todos hasta el próximo 15 de febrero ¡Gracias!